Hola hola que tal mis queridos amigos míos, amigas mías estamos acá en la calle Huáscar y nos encontramos en la ciudad de Pacasmayo, Pacasmayo vamos a firmar la plaza de armas como es, la chiquita plaza de armas bueno la verdad es chiquita, bien limpia pero está chiquita, así que esto está a dos horas de truquillo y a como una hora de chiclayo una hora y media de chiclayo acá está el banco más conocido como el es chiquita ahí está bastante arbolito y macán y manco capa y así es como se ve por acá estación de bomberos y por allá está la playa y así es como se ve mira deportes náuticos, playa Alfaro amigos una consulta, ¿cuántas horas estamos de chiqulayo? dos horas dos horas por lo menos bueno hay hora y media, gracias estamos como a una hora y media de chiqulayo acá está bien alumbrado está bien está bien y ya ahí está bien ah ah el reloj de la consulta está bien y bueno haces todo básicamente la plaza está chiquitita bien limpia pero chiquitita por acá está y acá está mi carrito jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje para que vean acercamiento eso es todo para mis queridos amigos así es la plaza de armas de pacas macho y ahora de noche no voy a poder hacerlo porque igual estamos viajando así pero rapidísimo, no puedo hacer mas no se olviden dejar su like comentar y compartir para seguir haciendo mas videos como este y